Jalil Ibrahim se disculpó con Sla. Mis palabras fueron mal interpretadas. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim se disculpó con Sla. Mis palabras fueron mal interpretadas. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Sla. Turcoglu. Mi transmisión del programa de YouTube llamado Preguntas Tontas con Yasemin Sefik, en el que participó Jalil Ibrahim Jehan el mes pasado, se ha publicado en su totalidad. Aquí se habló mucho de las palabras de Jalil Ibrahim Jehan sobre Sla. Turcoglu. Aquí está la disculpa de Jalil Ibrahim Jehan tras sus palabras y reacciones. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim se disculpó con Sla. Mis palabras fueron mal interpretadas. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jehan y Sla Turcoglu. Mi transmisión del programa de YouTube llamado Preguntas Tontas con Yasemin Sefik, en el que participó Jalil Ibrahim Jehan el mes pasado, se ha publicado en su totalidad. Aquí se habló mucho de las palabras de Jalil Ibrahim Jehan sobre Sla Turcoglu. Aquí está la disculpa de Jalil Ibrahim Jehan tras sus palabras y reacciones. Jalil Ibrahim Jehan habló sobre Sla Turcoglu en el programa al que asistió. Jalil Ibrahim Jehan, quien dijo que estaba preocupado por las noticias sobre Sla Turcoglu, dijo lo siguiente. Unos amigos se quedaron hace dos o tres años y todavía hay noticias al respecto. Francamente, no estoy en esta noticia. Veo estas noticias y las paso de largo, ya ni siquiera vale la pena comentarlas. Estas palabras de Jalil Ibrahim Jehan generaron tantas reacciones en poco tiempo. Jalil Ibrahim Jehan finalmente tuvo que hacer la siguiente declaración. No dije estas palabras sobre Sla Turcoglu. Solo hablé de las personas que todavía son noticia, dijo. Entonces, ¿has visto esta entrevista de Jalil Ibrahim Jehan? ¿Cómo evalúa estas declaraciones? Las declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan en el programa Preguntas Tontas con Yasemin Sefik transmitido en YouTube, y las reacciones posteriores tuvieron amplia repercusión en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento turcos. Las declaraciones de Jalil Ibrahim Jehan en el programa Preguntas Tontas con Yasemin Sefik transmitido en YouTube, y las reacciones posteriores tuvieron amplia repercusión en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento turcos. Especialmente cuando sus declaraciones sobre Sla Turcoglu crearon una gran controversia, Jalil Ibrahim Jehan sintió la necesidad de publicar una disculpa. A continuación se muestra un análisis detallado de este proceso. Contenido del programa y situación resultante Jalil Ibrahim Jehan fue el invitado de un programa de YouTube presentado por Yasemin Sefik, donde se hicieron preguntas inusuales. Durante el programa comentó especialmente sobre sus relaciones pasadas con Sla Turcoglu, y las noticias publicadas en los medios sobre esta relación. Las declaraciones de Jalil Ibrahim, especialmente. Sus palabras, Simplemente veo estas noticias y las ignoro, ya ni siquiera vale la pena comentarlas fueron percibidas por la audiencia como una falta de respeto hacia Sla Turcoglu, y se difundieron rápidamente en las redes sociales. Reacciones y reflexiones mediáticas Las palabras de Jalil Ibrahim Jehan rápidamente encontraron un gran impacto en las redes sociales y fueron criticadas por muchos usuarios. Los espectadores expresaron que las palabras contenían una actitud innecesaria e injusta hacia Sla Turcoglu. Además, algunos usuarios y críticos de las redes sociales enfatizaron que Jalil Ibrahim debería tener más cuidado al hablar de las noticias en los medios. La disculpa de Jalil Ibrahim Jehan Ante la magnitud de las reacciones y la presión cada vez mayor, Jalil Ibrahim Jehan hizo una declaración, y afirmó que sus palabras fueron mal interpretadas y pidió disculpas. En su declaración, dijo, No dije estas palabras sobre Sla Turcoglu. Solo hablé de las personas que todavía están en las noticias. Explicó que las verdaderas críticas iban dirigidas a los miembros de los medios de comunicación. Análisis desde una perspectiva académica Un incidente así podría provocar un debate serio sobre la ética de los medios, y cómo se percibe a las personalidades famosas en la esfera pública. Cuando se considera las estrategias de comunicación, especialmente en términos de gestión de relaciones públicas de personajes famosos, es importante cómo esos malentendidos y declaraciones posteriores afectan la imagen pública de las personas. Además, en este proceso se puede cuestionar hasta qué punto los contenidos y noticias producidos por los medios cumplen con la exactitud, la imparcialidad y las normas éticas. Análisis desde una perspectiva académica Un incidente así podría provocar un debate serio sobre la ética de los medios, y cómo se percibe a las personalidades famosas en la esfera pública. Además, en este proceso se puede cuestionar hasta qué punto los contenidos y noticias producidos por los medios cumplen con la exactitud, la imparcialidad y las normas éticas. Análisis desde una perspectiva académica Un incidente así podría provocar un debate serio sobre la ética de los medios, y cómo se percibe a las personalidades famosas en la esfera pública. Cuando se consideran las estrategias de comunicación, especialmente en términos de gestión de relaciones públicas de personajes famosos, es importante cómo esos malentendidos y declaraciones posteriores afectan la imagen pública de las personas. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.